Hola mis queridos, bienvenidos a una lección más de la obra de Cristo. Hoy, la lección número 3, preparación para el servicio, realización interna y realización externa. Pero antes, la invocación al Maestro. Maestro querido, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Al recibir la iniciación en la misión de Jesús, han recibido las fuerzas para que su espíritu encarnado pudiera lograr la conexión que necesitan con planos superiores para obtener las realizaciones íntimas que habrán de permitirles lograr más adelante las realizaciones conjuntas de bien común. Esas fuerzas que han recibido han penetrado íntimamente en ustedes, pero no solo es necesario que las fuerzas penetren, sino que esas fuerzas deben ser perfectamente asimiladas. No es suficiente recibir las fuerzas, sino que su voluntad, esfuerzo y deseo de superación deben obtener la asimilación de las fuerzas recibidas y la realización interna que le facultará para las realizaciones externas. No piensen en las realizaciones externas mientras no logren la realización interna, mientras no se sientan capaces en voluntad y en fuerza de acción de superar los obstáculos internos que se les presentan en su vida humana, en el fracaso diario, en el contacto con sus hermanos y en sus propias reacciones. La base para la realización espiritual externa es la superación de lo humano, como humano, es decir, como espíritus encarnados. Puede resultarle fácil lograr realizaciones que, ante los ojos de los demás, aparezcan como hechos extraordinarios, pero esas no son realizaciones verdaderas, sino realizaciones aparentes. La realización verdadera emana de la purificación interna que permite la libre expresión del ego superior a través del instrumento, que es su cuerpo, y es efectuada por la conjunción de fuerzas superiores con sus propias fuerzas espirituales. Esas son las verdaderas realizaciones, aquellas que, una vez obtenidas, estarán ya por siempre en ustedes, facilitándoles la superación de todos los obstáculos que oponen la materia y las densas vibraciones de su plano. Todo lo demás son realizaciones aparentes, realizaciones que poco significan en su progreso espiritual, y se les dan solo porque a través de ellas afirman su fe, lo cual constituye una ayuda para que logren la verdadera realización. Además, con ellas pueden despertar y fortalecer la fe de sus hermanos. Están en tarea misionera, están en tareas de trabajo constante hacia los demás. La preparación para la realización de la tarea misionera debe comenzar en ustedes mismos, y cuando hayan realizado y afianzado la superación interna, lograrán recién el contacto con su yo superior, que será el transmisor de las fuerzas cada vez más sutiles que les utilizarán para las verdaderas realizaciones externas. Entre tanto, podrán llegarles pequeñas realizaciones que les darán alegría, pero que no deberán considerar algo ya realizado, ni superación obtenida. Cuando hayan logrado la verdadera superación, sentirán una sensación distinta de la que ahora experimenta al lograr una realización más o menos intensa, aun cuando siempre aparente se llenan de alegría, sienten que tienen en ustedes algo superior a lo que antes han poseído, algo superior a lo que posee la generalidad de la gente, pero eso no es superación. Cuando hayan superado lo íntimo, lo interno y obtengan la realización verdadera, ello no les proporcionará alegría humana, sino que lo considerarán como algo normal, como una lógica manifestación de la verdad, a través de su cuerpo físico como instrumento. En eso conocerán que están logrando la realización verdadera, la realización verdadera no les proporcionará alegría humana, sino sensación de intensa felicidad espiritual. Les demostrará que comienzan a estar en condiciones de servir a sus hermanos, sirviendo a la vez la obra del Cristo a la cual pertenecen. En el comienzo, desean vivamente obtener manifestaciones espirituales. Esto es comprensible, dado su carácter de humanos. El contacto con las vibraciones superiores les permite, algunas veces, manifestaciones espirituales que constituyen realizaciones aparentes. Les ministeran que sepan a qué atenerse, a fin de que no les den una importancia de la cual carecen ni estén ansiosos de obtenerlas. Deben dar verdadera importancia a su preparación interna, al análisis diario de sus hechos, pensamientos, sentimientos, guiándose en ese análisis por las enseñanzas claras y precisas que se les dan. Cuando, después de haber efectuado su análisis introspectivo, puedan decir, sintiéndolo realmente, que han pasado ese día pensando, obrando, sintiendo y deseando exactamente de acuerdo con las normas que establecen las enseñanzas que están recibiendo. Entonces, sí, alégrense, porque estarán ya en el primer peldaño de las grandes realizaciones que les harán sentir la felicidad verdadera, la felicidad espiritual, la realización efectiva, aquella que obtiene el yo superior una vez lograda, no les abandonará jamás. Cuando su realización interna permita a su alma lograr el contacto con el plano donde mora su ego verdadero, comenzarán a sentir sensaciones hasta ahora desconocidas. En un principio, algún pequeño desequilibrio podrá notarse en su sistema nervioso, manifestaciones en su corazón, en su cerebro, en su sistema circulatorio o aparato digestivo. Todo, a través de su sistema nervioso, podrá tener alguna perturbación, pero luego desaparecerá. Lo que mejor les demostrará que están ya en ese comienzo de felicidad, que significará la realización verdadera, será que se insensibilizarán a los halagos humanos, se insensibilizarán a sus dolores y se insensibilizarán a las críticas. En cambio, se sensibilizarán más respecto al dolor espiritual y humano de quienes carecen de conocimiento espiritual. sentirán un dolor intenso por los seres que no han podido aún hallar el camino, que se encuentran oscuras y comenzarán a capacitarse para analizar desde el punto de vista espiritual la vida de quienes les rodean. Entonces, les proporcionará más dolor la falta de conocimiento y la desviación espiritual de los seres que el dolor físico más agudo y la llaga más lacerante que puedan ver en sus cuerpos. Es que estarán sintiendo con su alma superior y por el conocimiento que habrán asimilado darán mayor importancia al mal espiritual que es el verdadero que al mal físico que es mal pasajero y purificador. El progreso a través de la trayectoria realizada por la humanidad y por la ciencia representa de ciclo en ciclo cambios a veces radicales en los conceptos. El progreso es necesidad en la evolución en lo que respecta a ustedes mismos y a todo lo que les rodea y por lo tanto al progresar dentro de lo que significa su necesidad de evolucionar sus propios conceptos deberán ir transformándose y cambiando. Cambiará su forma de interpretar la vida humana interna y externamente. Cambiarán así en sus afectos cambiarán en sus aspiraciones y las ambiciones humanas desaparecerán transmutándose en deseos de servicio y de bien común. cada paso que avancen en su trayectoria evolutiva consideren que tienen un pie en un peldaño y otro en el peldaño superior y no se detengan en ningún peldaño sigan siempre con el mismo impulso con el mismo empuje hasta alcanzar el peldaño superior alcanzado el cual pondrá en el mismo momento el otro pie en el peldaño siguiente. para continuar su ascenso constante en procura de la meta sublime que todo espíritu desea ansía y necesita alcanzar. El progreso que en forma constante debe lograr debe ir lográndose en la vida continua y eterna del espíritu podrá tener en el periodo de su vida espiritual que representa esta presente encarnación manifestaciones muy hermosas por cuanto ustedes son espíritus que ya han logrado una evolución superior a la evolución media normal de este planeta y por lo tanto están en condiciones de lograr superaciones de las cuales la humanidad común aún no es capaz. deben vivir entremezclados con la humanidad en todas las esferas morales sociales intelectuales científicas artísticas porque la obra del Cristo debe manifestarse entre los hombres como algo accesible y no como algo extraordinario pues eso representaría para quienes aún no son capaces la absoluta imposibilidad del logro. ustedes como integrantes y exponentes de la obra del Cristo deben dejar bien sentada para la humanidad la posibilidad de superaciones que el común de los hombres no podrá lograr en el presente si podrá lograrlas en el futuro y quedarán en la historia y en el recuerdo como algo accesible para el hombre común tal cual ustedes demuestran ser en este momento de su vida recuerden que Cristo encarnado como Jesús vivió como cualquier humano y que aún cuando fue aclamado y reconocido por muchos también fue repudiado por otros no todos están capacitados para reconocer la realidad espiritual de quienes pasan a su lado por eso por ahora no serán señalados los seres de excepción que se encuentran en la tierra para ayudar a los hombres y para ayudar al resto de los misioneros a encontrar y seguir el verdadero camino y a lograr las verdaderas superaciones pero cuando el momento sea llegado no las palabras sino los hechos que se realizarán con y a través de esos seres demostrarán claramente la realidad espiritual de ciertos seres que se hallan ahora encarnados como humanos comunes no son las manifestaciones de mediunidad las que pueden demostrar la verdadera calidad espiritual de los seres sino las superaciones que se logran íntimamente y que capacitan para las verdaderas realizaciones de bien común las manifestaciones solo tienen por finalidad ayudarles a ustedes y a quienes se acercan a ustedes a adquirir y afirmar la fe lo cual facilita el logro de las verdaderas superaciones deben capacitarse para llegar a la verdadera realización que les permitirá ser incluidos en los grandes y trascendentes trabajos conjuntos que la obra misionera habrá de efectuar en su mundo mis queridos hasta aquí la lección 3 volveremos muy pronto para continuar con la lección 4 gracias gracias por haberme acompañado una vez más hasta siempre